Buenas, soy Mario de Maesal de Taylor y en este nuevo vídeo quería hablaros del tratamiento cerámico tope de gama de la firma coreana CARPRO, el CARPRO C-Quart Fines Reserve. Se trata de un tratamiento que solo puede comprar y aplicar los instaladores autorizados por CARPRO, CARPRO en España es mi empresa, Maesal de Taylor, entonces porque hago un vídeo y lo comparto públicamente de un tratamiento que solo puede aplicar un profesional autorizado por dos motivos, uno, si eres profesional y deseas ver si puedes aplicar fines reserve y el tratamiento intermedio dentro de la gama C-Quart Profesional, puedes contactar conmigo sección de contacto de la página web maesaldetayler.es o bien llamarme por teléfono y veremos si en tu zona existe exclusividad en cuanto a aplicación de los cerámicos tope de gama de CARPRO y en caso de que no exista exclusividad, pues veremos si se reúnen una serie de requisitos para poder ser instalador autorizado. Por otra parte, el particular que desee un tratamiento cerámico tope de gama podrá ver en la descripción del vídeo un enlace para ir a la página de CARPRO y ahí aparece el mapa de instaladores autorizados y podrá ver si en su ciudad existe ya un instalador autorizado e ir a pedir presupuesto para aplicar un cerámico de los dos topes de gama a su vehículo. Entonces, ¿qué hace que sea especial el fines reserve frente a otro scouting tope de gama, por decirlo de algún modo? Lo más importante es que contiene epoxi en su composición, que digamos que es lo que lo hace más especial. Tiene la fórmula que ellos llaman SIO2 POXY, SIO2 es el óxido de silicio, que es la base de todos los tratamientos cerámicos y después también POXY, viene de POXY y es lo que hace que el tratamiento quede fijado de forma más fuerte en la laca o pintura, dependiendo si es monocapa o bicapa. ¿Qué vamos a conseguir si llegamos al fin de reserve? Pues vamos a conseguir por una parte que tengamos más brillo, vamos a conseguir una capa muy gruesa de tratamiento cerámico que es lo que ya nos dicen que lo diferencia también de otros cerámicos, que la capa suele ser alrededor de 2, 3, 4 micras pues en este caso lo que nos dice GARPRO es que tenemos una capa mucho más gruesa que la mayoría de tratamientos cerámicos. Nos va también a dar una alta resistencia a la abrasión, con ello vamos a conseguir que se arañe mucho menos el tratamiento que la laca en caso de que no lleváramos el tratamiento. También lo que nos va a aportar es una gran repelencia por decirlo de algún modo entre comillas a todo. A todo quiere decir que nos va a repeler muy bien el agua, la suciedad, aceites, nos va a proteger de marcas de cal, de marcas de excrementos de ave, de mosquitos, etc. Todo esto siempre, y GARPRO me gusta mucho su punto de vista de esto no es el producto milagro del teletienda a las 3 de la madrugada sino que todo se puede dañar. Se va a dañar más o menos en función de cuánto cuide el vehículo su dueño. Entonces es un punto de vista que a mí me gusta mucho porque hay otros tratamientos que se ven que te duran 3, 5, 7, 23 años. Vale, pero ¿cómo van a cuidar después sus dueños el vehículo? Pues si no lo cuidas bien evidentemente te va a durar menos. Si vas dándole manguerazos y después tienes todo el vehículo, todas las superficies llenas de cal, la repelencia del agua va a mermar considerablemente en poco tiempo y te vas a quedar con la desacción de que te dura muy poco el cerámico. No, lo que no has hecho es lavar adecuadamente y por ello te está engañando un poquito todo lo que tienes sobre el tratamiento cerámico y con ello te llevas una mala impresión de tratamiento. Vale, entonces nos va a proteger de todo lo que ya hemos dicho y además también es un tratamiento que vamos a poder aplicarlo no solo en pinturas sino también en faros, en pilotos, lo podemos aplicar si queremos también en llantas, en todas las superficies excepto en la luna delantera. Entonces vamos a ver el contenido de la caja, por una parte tenemos en un cajoncito la botella de 50 mililitros de Fines Reserve que viene con su film protector, un aplicador, el clásico aplicador de CarPro para aplicar los tratamientos cerámicos, una parte dura, una parte blanda y en el otro cajón lo que tenemos es, si consigo meter el cajoncito en la caja, tenemos por una parte una mascarilla, tenemos cinco toallitas suede y tenemos una toalla CarPro Too Faced, después tenemos unas pegatinas, un librito de garantía, etc. Y CarPro nos facilita también, voy a dejar esto un momento en el suelo, un librito de consejos de mantenimiento del tratamiento cerámico y también nos cuenta un poco acerca de cuando debemos empezar a utilizar el coche, cuando lo podemos lavar, etc. Por hacer un breve resumen, lo que nos dice es cuánto esperamos hasta que el coche se pueda mojar, pues lo que nos dice es que el tratamiento tarda en curar de 5 a 7 días, si podemos conseguir que en 5 a 7 días no se moje, sobre todo que no lo mojemos nosotros con agua a presión, que no le demos ningún químico, pues el curado va a ser mejor. ¿Pasa algo si el coche en esos 5 a 7 días está al sol? Desde luego malo, no va a pasar nada, más bien al revés, sino que el sol nos va a acelerar el curado del tratamiento cerámico. ¿Qué pasa si en esos 5 a 7 días tenemos un excremento de ave, tenemos mosquitos, tenemos cualquier partícula o cosa que nos pueda afectar al tratamiento? Lo que podemos hacer para eliminar esta serie de incidencias sería pulverizar el CarPro S2O, que es el producto para lavado sin aclarado de la marca CarPro, pulverizaríamos directamente sobre el mosquito, excremento de ave, etcétera, cogeríamos una toalla mullida y suave como pueda ser la CarPro BOA, iríamos frotando suavemente para retirar estas partículas y después con otra cara de la toalla o bien con una segunda toalla secaríamos el S2O. ¿Cuánto tardamos en lavar el vehículo? Pues por lo menos 7 días, porque en esos 7 días va a producirse ya el curado completo del tratamiento cerámico. Obviamente, ¿qué nos dice? En cuanto a la forma adecuada para lavar el coche sería usar CarPro Reset, que sería el champú de la marca, concentrado, con alto poder de limpieza, y usaríamos el guante de lana de cordero de CarPro Resurprimit. Después también nos dice, productos recomendados, el Reset, que ya lo hemos dicho, el Reload o Reload, que sería un producto en spray que contiene óxido de silicio y que podemos utilizar, pues si pasa, hay gente que digamos necesita ir aplicando productos sobre la pintura para tener la sensación de que está cuidando más el coche o bien que está protegiendo el tratamiento cerámico. De ese modo estamos extendiendo la duración del tratamiento, que nos ha costado nuestra inversión. El Reload lo pulverizamos directamente sobre la superficie, una capa fina, extendemos con una toalla mullida, le damos la vuelta a la toalla, con una segunda toalla retiramos el residuo. De ese modo conseguimos aportar óxido de silicio a la pintura o laca y de ese modo, o en este caso al tratamiento, y de ese modo vamos a aportar más protección, más brillo, más repelencia al agua y estamos protegiendo aún más. El tratamiento cerámico nos va a durar más años, vale más tiempo. También tenemos por aquí el Hidrofoam, que es una espuma de prelavado que contiene óxido de silicio. El Iron X, que podremos utilizarlo para ir descontaminando la pintura conforme se vaya usando el vehículo y esté expuesto a partículas de contaminación de la superficie, del medio ambiente, podríamos eliminar las férricas con Iron X y si hiciera falta usaríamos una Claybar suave. En el librito dice que no la usemos, pero eso va a depender un poquito de los contaminantes a los que esté expuesto el vehículo. Lo que nos dicen ellos es que los contaminantes no se quedan adheridos al tratamiento, por lo tanto con un lavado con CarPro Reset los vamos a poder eliminar por completo. Solo se hiciera falta Iron X para eliminar la contaminación férrica. Y después por otra parte también tenemos el CarPro Spotless, para en caso de que tuviéramos alguna marca de cal o bien de lluvia ácida, poder eliminar estos residuos del tratamiento cerámico, ya que tanto cal como lluvia ácida, cualquier mineral que se deposite sobre el tratamiento o sobre la pintura, allá donde sea, nos va a mermar mucho la repelencia al agua. Hay gente que de repente dice, pues llevo tal tratamiento, sea cerámico o no, y al mes me ha perdido la repelencia. Vale, ¿qué ha pasado durante ese mes? Hay mucha gente que dice, bueno, pues entre lavados, pues una vez a la semana le doy un manguerazo con agua y voy por la autovía 120 y se me seca enseguida el coche. Es un error puesto que, a ver, existen regiones en España que el agua tiene más cal y otras tienen menos. Si tiene muy, muy poca cal, pues bueno, dentro de que no sería lo más recomendable, pues tendría un pase. Pero si es una región, como puede ser aquí en Valencia, que el agua tiene muchísima cal, tú le das un manguerazo al coche, se te empieza a ir evaporando el agua y se van fijando los minerales que contiene en el tratamiento o en la pintura y enseguida lo vamos a ver lleno de marquitas. Para evitar esas marquitas, si lavamos y secamos bien, por esa parte del lavado, no vamos a tener el problema de tener las marcas. Si es por lluvia, ácida, etc., lo que tenemos es el spotless, por eso Carpro nos lo pone en el librito. También nos dice, es una pregunta o un tema un poquito absurdo, pero no es la primera vez que la gente me lo dice. Si llevo fines de ser, ¿se va a arañar si lo paso por el rodillo? Sí. Nada va a evitar que no se nos arañe la superficie por pasarla por el rodillo. Hay gente que dice, no, no, pero es que en mi pueblo hay un rodillo de mopa, súper suave. No. La fricción araña y algo girando a tanta velocidad, sí o sí nos va a arañar la superficie. También que si esto es una realidad, igual no queda muy elegante, pero debería dejar al concesionario que me lave el coche y nos dicen obviamente que no. ¿Por qué? Porque quien mejor va a lavar el coche o bien es el particular al que le han tratado el coche y se preocupa por cuidarlo lo mejor posible, o bien si lo lleva a un detailer que ofrezca el lavado del vehículo y se lo lave en condiciones. ¿Vale? Y después, nada, lo que decía de si el sol nos va a afectar al llevar aplicado el reserve esos primeros días, pues lo que decía, que no, que va a cerrar el curado y que también dicen que no deberías de aplicar la, descontaminar con clay, clay bar, el tratamiento cerámico fines reserve porque en gran parte no es necesario porque los contaminantes no se adhieren sobre la superficie. Después, otro tema, había comentado el darle el CarPro Reload en caso de que pase el tiempo y queremos darle un aporte de brillos y de silicio, protección, referencia al agua, etc. Podemos aplicar el CarPro Reload o el Hidrofoam, como habíamos dicho, y lo que nos dicen es ¿puedo aplicar una cera sobre fines reserve? Y nos dicen que sí y que no. ¿Se puede aplicar? Sí. ¿Lo recomiendan ellos? No. Ellos recomiendan usar su gama de productos, obviamente, porque son compatibles con su tratamiento. ¿Qué pasa? Si le damos una cera, que por poder podemos hacerlo, lo que va a pasar es que se nos ensucie mucho más el coche que si solo llevamos el final reserve o final reserve y le vamos dando CarPro Reload o le vamos dando tras cada lavado o varios lavados CarPro Elixir, que es el quick detail de la marca, que ya haré un vídeo, por cierto, explicando el método de uso del Elixir en mojado. Es bastante sencillo. Conforme aclaramos el jabón, vamos pulverizando en cada panel una capa fina de CarPro Elixir, pasamos una toalla mullida y con una segunda toalla, una toalla de secado, vamos retirando el exceso de producto. De esa forma aplicamos el Elixir de forma ultra sencilla y rápida y nos va a aportar una repelencia al agua espectacular y un brillo también espectacular. Un tema importantísimo que si le damos la cera se nos va a ensuciar mucho más. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Ir dándole productos compatibles con Secuar Fines Reserve y de ese modo que se nos mantenga más tiempo limpio el vehículo o queremos darle la cera que nos gusta que sobre Fines Reserve, os digo yo, que no se va a notar un aporte o una clara ganancia de brillo. Entonces, si le das la cera, pues se te va a ensuciar más, vas a tener que lavar más, con más frecuencia el vehículo. Sería lo que pasaría. Después, ¿nos va a proteger el tratamiento cerámico Fines Reserve de chinazos? No, ni Fines Reserve ni ninguno. ¿Por qué? Porque una piedrecita, cuando circulamos por la autovía a alta velocidad, conforme contacte con el tratamiento y llegue a la pintura, va a saltar ese trocito de laca, de pintura, de tratamiento cerámico. Entonces, pues bueno, de eso no nos va a proteger ningún tratamiento. ¿Previene de Swills? Sí, porque es un tratamiento muy resistente a la abrasión. Una cosa es que nosotros lavemos de forma adecuada el vehículo, del modo, pues como tengo varios vídeos en el canal de YouTube, con el guante de lana de cordero, pues es el jabón de Carpro, el Reset, el guante Surprimid de Carpro, de lana de cordero. De ese modo, va a resultar muy difícil que nos aparezcan Swills por lavados. Si alguien se frota contra el tratamiento, ¿se puede arañar? Sí, si alguien va a mala baba a arañarte con una llave, pues lo va a arañar. Eso no se puede cuestionar. Siempre, si alguien quiere arañar el tratamiento, la pintura, todo, lo va a arañar. Pero, lo que va a hacer el tratamiento cerámico es que se arañe muchísimo menos que si no lleváramos el tratamiento. Y con ello, va a mantener el brillo al máximo nivel y también tener menos marcas de micro arañazos, etc. ¿Resiste excrementos de ave, marcas de cal, mosquitos, etc.? Sí, y ellos dicen que no por completo, que ningún tratamiento protege por completo, sino que va a depender de cómo cuide el coche el usuario. Si está encima del coche, lo lava cuando hace falta, que tiene mosquitos, excrementos de ave, los limpia con S2O, etc., pues lo más normal va a ser que no se marque el tratamiento. Yo hice pruebas, igual que tengo vídeos calentando el C-Quartz UK con pistola de calor para ver si se regeneraba, igual que lo hacía el UK 3.0, y también conseguimos regenerar el Finest Reserve con calor. Entonces, si tenemos el coche tratado con Finest Reserve y vemos alguna marca de mosquito o excrementos de ave, etc., podemos aplicar un poco de calor y se nos va a regenerar el tratamiento y ya no veremos esa marca. Lo que hice también, si va mermando la repelencia al agua, pues bueno, lo que podemos hacer es aplicarle óxido de silicio con hidrofoam, reload, etc. La duración del tratamiento. Vale, todo está relacionado con lo que estoy diciendo. Ellos lo que dicen es que por lo menos nos va a durar tres años, pero si lo mantenemos adecuadamente, le vamos aplicando reload cada X tiempo, pues si estamos protegiendo el tratamiento cerámico, nos podría durar hasta décadas, porque no solo tenemos el tratamiento en la pintura, sino que además vamos protegiendo el tratamiento con productos en base de óxido de silicio compatibles con él. ¿Vale? Y después que también podemos aplicar el Finner Reserve al margen de superficies pintadas lacadas, pues también a faros, a pilotos, podemos aplicarlo en llantas y a todas las superficies exteriores, excepto a, bueno, pues a una goma no, pero a un plástico, a un cristal lateral o trasero, si no tenemos el limpia para brisas, pues también lo podemos aplicar dentro de que existen productos más específicos para cristales. Bien, ahora lo que voy a hacer es aplicar el tratamiento sobre este capó. No voy a enseñar el proceso al público, por decirlo así, digamos que sí que lo enseñaré al profesional autorizado para que esté actualizado en los últimos métodos de aplicación del tratamiento, puesto que ha ido evolucionando con el tiempo, pero sí que haré algún cameo de cuál es el proceso para que, digamos, el cliente se haga una idea de lo que le están haciendo a su coche cuando contrata la aplicación de un tratamiento cerámico tope de gama de CarPro. Este coche es de mi buen amigo Ernesto, tiene alrededor de 60.000 kilómetros, desde siempre lleva C-Quart UK 3.0, lo limpia con mucha regularidad y es un coche muy bien mantenido. De hecho, sale muchas veces en el canal porque es de un buen amigo, buen cliente y que además le encanta el detailing y siempre desde que tiene el coche lo ha cuidado lo mejor que él ha sabido. Entonces, tiene muy pocos micro arañazos, lo que voy a hacer es darle ya está descontaminado con Iron X y con Claybar, lo que voy a hacer es darle un pulido fino, puesto que los levísimos micro arañazos que tiene no nos va a interferir con el agarre del cerámico y después ya aplicaré el Carpro Eraser y ya le daré el Finest Reserve. Vamos a verlo. El capó que va a ser nuestro panel de prueba está prácticamente 85-90% libre de Swills y bueno, pues podemos darle un paso fino medio con la Obrepoliser 21, la esponja media de Carpro y el Carpro Reflect. De ese modo pues algún que otro Swill se irá. Ya está muy bien, pero si lo mejoramos pues mejor de cara a conseguir un mejor resultado final. Entonces, voy a hacer un pulido rápido del capó con esta combinación que os comentaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez pulido el capó, retiramos el residuo del Reflect. Una vez pulido el capó, retiramos el Y por último lo que hacemos es pulverizar CarPro Eraser por la pintura. Y con una toalla adecuada, como puede ser la Tuflase de CarPro, nos aseguramos de que eliminamos por completo cualquier residuo aceitoso, por decirlo así, del pulimento. De ese modo el Fines Reserve agarrará adecuadamente a la pintura. Y ya tendríamos el barniz preparado para aplicarle el C-Quart Thinner Reserve. Ya tenemos aplicado y secado el Fines Reserve en el capó. Ahora lo que voy a hacer es devolverle el coche a su dueño y que circule durante unas semanas, que se ensucie bien y veremos la facilidad de limpieza llevando el Fines Reserve. Recordad, durante 5 o 7 días conviene no mojarlo con agua a presión. Si nos llueve, pues bueno, con el secado, con la lámpara de infrarrojos ya estaríamos cubiertos. No haría falta aplicarle ningún producto encima para que no le afecte el agua de lluvia. Pero lo que nunca hay que hacer es darle agua a presión. Si en 5 o 7 días lo estamos usando y tenemos un excremento de ave, mosquitos, podemos pulverizar esdoso, retirar el excremento de ave, mosquito, etc. Y con otra toalla secarlo. Más vale eso que dejarlo hasta el curado completo. Venga, seguiremos el vídeo ya lavando el capó. Aquí podéis ver el nivel de suciedad tras haber circulado durante algo más de mil kilómetros en un mes y cuatro días. Durante ese tiempo el coche ha estado expuesto a la lluvia y ha aparcado muchísimas horas a la intemperie. Pese a todo, como podéis ver, el Finnex Reserve se encarga de mantener el panel muy limpio. Se ven algunas gotas por la lluvia y se irán fácilmente ahora cuando lavemos. Vamos a ver el lavado del panel que está llevando C-Quartz Finnex Reserve. En primer lugar le voy a dar con agua a presión. Simplemente con agua a presión ya hemos quitado gran parte de la sociedad. Y fijaos en la inmensa repelencia al agua que tiene el panel. Obviamente ahora cuando acabemos de limpiar la repelencia al agua va a ser todavía mayor. Porque la superficie estará más limpia. ¿Cómo limpiamos de forma adecuada un panel llevando el tratamiento C-Quartz Finnex Reserve? Pues igual que llevando cualquier otro tratamiento. Tengo dos cubos, en uno de ellos tengo el guante de Carpro de lana de cordero, el Swill Free Meat. Y en ese cubo voy a poner Carpro Reset, que es el jabón concentrado de la marca Carpro. Está en formato de 50 mililitros, que es este pequeñito, medio litro, un litro y garrafa de 4 litros. En el cubo del agua de lavado tengo unos 5 litros de agua. Entonces para una dilución 1.500, que es lo que recomienda Carpro con el Reset, pondríamos para 5 litros unos 10 mililitros de jabón. Más o menos con este tapón pequeño vendría a ser dos tapones. En el otro cubo solamente tengo agua e iremos aclarando el guante después de haber hecho, por ejemplo, medio capón o una aleta, etc. Agitamos un poquito y ponemos dos taponcitos en el cubo del lavado. Una vez vertido el jabón, agitamos un poco. Tiene una alta capacidad de espumante. Y lo que hacemos es cargar solución jabonosa con el guante y hacemos, por ejemplo, medio capón. No es necesario presionar. Una vez hecho medio capón, aclaramos en el cubo que solamente tiene agua y de ese modo liberamos la suciedad que hemos recogido con el guante. Ahora cargamos nuevamente agua con jabón y nos vamos a la otra parte para acabar de limpiar el panel. Una vez ya frotado el guante con jabón, ya tendremos el panel limpio y ahora procedemos a aclarar con agua a presión. ¡Gracias! 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 Y en estos momentos lo único que tenemos sobre el panel es agua, ya no tenemos absolutamente nada de suciedad. Voy a enseñaros cómo secar y después cambiaré el ángulo para mostraros nuevamente la repelencia al agua, pero más de cerca. Para secar empleamos toallas de microfibra específicas de secado. Esta es la de Car Pro, la de Hydrate, que ya la he empleado en varios vídeos. Es una toalla del tipo Twisted Pile, muy absorbente. Y lo que vamos a hacer es la dejamos reposar sobre el panel. Y tiramos de ella. Y de este modo ahora hemos conseguido que el panel esté 100% seco. Si secamos no se nos van a secar las gotas de agua y con ellas los minerales que puedan contener, marcando el tratamiento. El tratamiento es muy resistente, pero ningún tratamiento resiste al 100% las marcas generadas por cal u otros minerales que pueda contener el agua del lavado. Ya lo tenemos seco y ahora vamos a cambiar el ángulo de la cámara para mostraros la repelencia al agua desde cerca. En primer lugar vamos a ver la repelencia al agua cuando le damos agua a presión. Como veis se forman unas gotitas muy redondas. Estas gotitas se suelen llamar bidding. Y cuanto más redondas son, mayor facilidad vamos a tener para el secado posterior. Ya sea con toalla de secado como hemos visto. O bien cuando echamos agua sin presión. Que es lo que voy a hacer ahora. Empleando para ello una manguera de agua sin presión, como comentaba. Como veis acompañando un poquito el agua cae por completo. Esto solo se consigue con tratamientos que repelan muchísimo el agua. De ese modo podemos incluso secar el coche con agua sin necesidad de frotar ninguna togalla. Una pregunta clásica consiste en cómo tengo que mantener el tratamiento cerámico. Sea el C-Quart UK 3.0, CarPro C-Quart Professional, CarPro C-Quart Finer Reserve. Lo básico para mi es lavar y secar adecuadamente. Meto de los dos cubos, un buen guante como el de CarPro. Un buen jabón como pueda ser el Reset que hemos utilizado ahora en el vídeo. Y siempre después secar la superficie. Porque si no lo secamos, después podemos tener la posibilidad de que nos queden cercos de los minerales que contiene el agua. Y esto va a hacer que por una parte se vean los cercos, lo cual hace el resultado. Y por otra parte también nos merme la repelencia al agua. Entonces, ¿qué más tiene CarPro para mantener los tratamientos? Pues por una parte tiene el CarPro elixir, que ya tengo vídeos sobre su aplicación. Tengo vídeos sobre su aplicación en seco y se puede hacer también en mojado, que haré un vídeo posteriormente. Que sería una vez hemos aclarado el jabón en el lavado, pulverizamos finamente el elixir. Frotamos con una toalla para extenderlo. Y después con otra toalla secamos y retiramos el residuo del producto. De ese modo se hace todavía más sencillo y conseguimos un muy buen resultado. De hecho, el dueño de este coche es muy adicto a esa metodología, tanto en pintura, en cristales, como en llantas. Con el elixir vamos a conseguir más brillo, más protección, más repelencia al agua y nos va a retrasar la aparición de polvo. Y por otra parte tenemos el CarPro Reload, que sería una recarga, por decirlo de algún modo. ¿Una recarga de qué? De óxido de silicio, que es la base de los tratamientos cerámicos. Entonces, podemos usar el elixir, hay gente que lo utiliza cada lavado o cada tres lavados, por decir algo. Y el Reload lo normal es más o menos cada medio año, depende del uso del coche, pues cada cuatro meses, seis, ocho meses. Depende de si es un coche de uso más intenso o de uso más esporádico. El Reload contiene más residuos de silicio que el elixir y de ese modo vamos a ir aportando protección al tratamiento. ¿Tiene sentido? Sí, hacemos una inversión fuerte en que nos apliquen un tratamiento cerámico a tope de gama. Si somos de los que nos gusta cuidar el coche, pues no nos va a doler el coger un CarPro Reload, un par de detalles de microfibra adecuadas, aplicarlo y de ese modo le damos un refuerzo al tratamiento. De ese modo también extendemos la duración del tratamiento global, por decirlo de algún modo. Y poco más, me quedo mirando a veces el panel porque la verdad es que el acabado que deja al final de ser es espectacular. Es un color que me encanta, el Mineral Ground de BMW. Y bueno, pues poco más que contar. Os voy a dejar en la descripción el listado de aplicadores en forma de enlace a la página de CarPro. Es un mapa de todo el mundo que contiene todos los aplicadores. Entonces ahí podréis buscar a ver si en vuestra zona tenéis un aplicador autorizado. Y si sois un profesional del detailing que quiere ser aplicador de los coding profesionales de CarPro, podéis contactar conmigo directamente. Y vamos a ver si en vuestra zona existe la posibilidad de que seáis aplicadores o si ya hay un aplicador y no podría darse esa posibilidad. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. Venga, un abrazo, gracias, chao.